Yo amo a México y siempre juego por México, por el nombre que hizo en la camisa, ¿no? Como dice Gustavo, uno es de individualismo, es de todo en equipo y queremos sacar un boleto para España. Es un excelente grupo, creo que es el mejor, eso sí te puedo decir que es el mejor grupo que hemos tenido, es el grupo que más ilusión se le ve individual, hombre por hombre, y como grupo tenemos que lograr llegar a la próxima semana unidos como si fuéramos uno solo, no importa quién meta 20, quién juega, quién no juega, tenemos que ser un grupo, tenemos que dar esa imagen desde adentro nosotros para que todo esto vaya caminando bien y poder sacar adelante el básquet, primero con este premundial y a largo plazo. Así es, bueno, yo creo que tú te acabas de responder, ¿no? Yo creo que ahorita tenemos, bueno, toda la plantilla de guardias, yo creo que cualquiera puede jugar en cualquier equipo, cualquiera puede ser titular y bueno, eso estamos muy conscientes los cinco o seis que estamos ahí peleando, pero la cosa es ganar, como lo han dicho los jugadores. A veces unos vamos a jugar 20 minutos, a veces vamos a jugar tres, a veces vamos a jugar 35, la cosa es ganar, ¿no? Eso es lo que pasa con los panamericanos, hay que estar unidos y bueno, no estamos preocupados, gracias a Dios, ninguno por estar, este, ser titular o, bueno, a veces eres titular y no juegas mucho, ¿no? A veces vienes de la banca y juegas más, eso no es relevante, yo creo que lo que importa aquí es ganar, ¿no? ¡Gracias!